Muy buenas a todos gente, aquí Wargo comentando en un lesplay de Legend of Legend Y vamos con el Mine a la jungla, ya saben que soy Mine Warwick, pero bueno Vamos, ostras, no he comprado, estoy trolleando Vamos Warwick jungla, Renekton top Mi Garen Lo siento si escuchan perros chicos, pero es que ya saben que aquí en mi casa Todo el día, toda la noche, toda la tarde, los perros nunca duermen, así que pues nada Como sea, de composición vamos Warwick jungla, Lulu support, un Jhin que no sé por qué no vino a ayudarme Pero bueno, Garen mid porque va contra un Yasuo Y Renekton top Aquí Renekton no me guardió, así que tal vez me lo quitaron En contra vamos contra una Elise, contra un top Silas, contra un mid Yasuo, contra una Poppy support Si, y una Tristanita AD Carry, que raro Estaría bien si hubiera un Yasuo de AD Carry, una Calista de AD Carry Pero una Poppy support solamente se pilla por si tienes una AD Carry en frente que salta mucho Pero bueno, yo no le voy a decir nada Nos quiere dejar más fácil el juego, así que está bien Como sea, aquí lo que voy a hacer, ya saben, es la ruta normal de Warwick Vamos a gankear, después de hacernos los picuchillos Nos haremos el escurridizo E iremos a gankear de seguro al Garin O sea, al Yasuo Qué raro que le esté ganando un Yasuo a un Garin ¿Se muere? No, no se muere Ostras, mi Renekton se reventó a la jungla, al contrario Deben de guardear, pero ostras, eh No pensé en ningún momento que se lo iba a reventar ¿Qué nivel es? Nivel 3, qué raro Se va para atrás el Yasuo porque ya sabe lo que le toca Si pulsea ¿Se están matando en serio? Bueno, es que es un Jin, la de carry Me gana No sé si tiró Geal, así que no voy a aliviarla Eso sí, voy a ir por el Yasuo Estoy en camino ¿Qué haces, tonto? Ok Voy a ir a guardearle ahorita al Renekton allá arriba Porque de seguro le va a campear un poquito la Syndra Estará enojada Que diga la Elise Estará enojada Querrá venganza ¿Cuánto está el Silas? No puedo aliviar fácilmente a un Silas Porque Silas ya saben que tiene esa W tan rota que Que le da un poquito de vida Cuando está más bajo Y además hace más daño Así que no Vamos a robarle este Krug grandote Vamos a dejar al chiquito Pero No se revuelvan chicos Es este de aquí Con solamente robarle ya el grande Ya es suficiente Pero a mí me gusta hacerlo todo Para sacar experiencia, dinero y todo De hecho Ni siquiera le voy a dejar el chiquito Voy a hacérmelo Estoy aquí un poquito Entre que defendiendo y eso Ah, no tiene mana Aquí está muerto Pensé que se lo iba a querer llevar Pero bueno Me voy a dar un golpe a la torre Y me voy Ya no tengo mana Así que nada Un consejo chicos Si son jungla No le dejen los kills a los laners Porque no saben Que laner Les está tocando Si es bueno Si es malo Si es manco No saben Y ustedes ya saben El potencial que tiene su campeón Lo que pueden hacer con el campeón Y todo O sea Ustedes ya saben Hasta donde pueden llegar Hasta donde pueden overextendiarse Si se fedean Es aún mejor Así que Un consejo Para salir de las ligas bajas Porque yo bajé a oro Por estar trolleando Pero bueno Un consejo para salir de las ligas bajas Es Ustedes Quédenselas Quédenselas Aunque les digan No, es que Me estás trolleando Porque no me estás dejando Quédenselas Yo soy un Yasuo Te voy a acarrear No Quédenselas Porque no saben Si en serio es bueno el chico Si es malo Si es una patata andante 480 O no sé Lo que sea Que sea el chico Simplemente Ustedes Fedense Háganlo Tengo flash Y el Yasuo está por aquí Se va a ir Ya se está yendo Lo iba a matar Pero bueno Da igual ¿Qué les estaba diciendo? Ah sí Que Como junglas Simplemente Ustedes saben Hasta donde pueden llegar Así que Es mejor que el jungla se fede A que un laner Porque un jungla Está en todos lados Tiene que hacerse objetivos Tiene que smitear bien Si le saca más nivel Al jungla contrario No le tiene que dar miedo A smitear mal Porque debe de tener Más daño en el smite Así que bueno Es un consejo Que yo les doy Simplemente Ustedes Fedense Llévense todas las kills Que puedan Y Eso sí Carreen Si ustedes son un Un Rammus Que no puede Que sí puede carrear Pero que no necesita Las kills para carrear Simplemente farmear Pues Tampoco sean tontos Dejen las kills Pero si estos son Un Breezer Como es un Warwick Como es un Hecarim Como es un Un Silas Que lo he visto En la jungla Llévense las kills Que más puedan chicos Está aquí De hecho Está haciéndose La ranita Qué mal Porque quería irme A hacer ahorita Esta cosita El heraldo Y de seguro Tal vez También me está quitando Se van a morir La matas O tengo que ir yo A matarlo Tal vez no lo mata De hecho No lo va a matar Si se pasa por aquí No No llego a ti No sé El Yasuo dijo No, no, no Aquí yo ya valí Y se quedó parado Pegando Otro ataque Vamos a poner esto aquí Vamos a ver Si está el red Lo malo es que no veo El top O está el red No lo hacemos Y hacemos esto de aquí Como ya les dije De seguro se hizo El escurridizo La hélice Así que vamos a Entrar por la espalda Como les he mostrado En anteriores Este Capítulos Si hacen esto El jungla Y el top Lo ven Así que pues Es un truquito Que ya les había mostrado Y que es factible Con los junglas Como es Warwick Que pueden Saltar para atrás Porque pues Pueden resetear Al cangrejo este Y darle en el ojo Pero bueno 540 Así No muerdan No muerdan Hasta que les muestre El ojito Porque a veces Muerden Y lo muestra Aquí ya no me importa Ya se fue esto Y además Ya me lo hice Vamos a ayudar Otra vez al Garen Para tirar también La El Ostras Por demasia No sirvió Ostras Que está aquí La hélice No la vi Señor Me voy de aquí Con flash Por si Por si acaso Simplemente No tenía Más que Hacer No tengo No 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 voy a pegarle Y no me tendría que matar No No tengo maná Así que No No tengo que forzar tanto Además está La de carri ahí Me voy a ir A hacer el blue Y no le van a tirar La torre Ni de broma La hélice Que está haciendo Ahí yo simplemente Vivé Porque el Yasuo Es tonto Y se quedó Así que dije Free kill Y fui Y la tomé Y era mía Pero se la di No en serio Como sea Vamos a ir a top Porque la hélice Va a ir a top Renekton Ten cuidado Tengo esto En poquito tiempo Y esto también A ver si se le lanza Renekton Tiene también R No No la jugué bien Uh Quería que se me lanzara Pero bueno Vámonos Si está viniendo Más bien dicho Si viene Uy señor No tío Ah ¿Por qué no le siguió pegando? Vamos a tirar esto Y vamos a tirar Unas cuantas plaquitas Al menos Si ven que me quedo callado Un poquito chicos Es porque están Todavía los perros Molestosos En serio Asco Me están dando Asco los perros chicos O sea Yo que crecí con perros Amo a los perros Aunque tenga que limpiarle sus gracias Siempre los he querido mucho Pero En serio Los perros Los vecinos Los de al lado Están haciendo que odie mucho A los perros Tengo que irme de aquí Voy a tirar esta placa Y me voy Porque tengo que ir a ese dragón Sí Vámonos La bot está rotando mucho ¿No? Bueno Al menos que tiren La bot Uh Yo estaba pensando En que Sí se iba a ir el Garen Pero no Hagámonos esto Hagámonos Las botitas Como tienen muchos SM Voy a hacer estas Hagámonos Reducción de Enfriamiento Chicos Lo mejor con Warwick Es reducción De enfriamiento Y aquí La bot Nos está trolleando Porque Deberían de estar aquí Protegiendo Y aquí también Pero Quieren tirar su torre Está medio bien Aquí la lulita Debió de haber Quitado eso Ya que no estaban Pero Y el Jhin Otra vez Trolleándonos Nos está trolleando Este Jhin ¿Por qué? Porque Aquí ellos Se pueden hacer Fácilmente El dragón Ahora que Él se fue A ver si La Poppy Viene A intentar Quitarme El War Uy señor Estoy en camino Dale Dale A la Poppy Ten cuidado Viene la Lice No sé Qué hace Si la Lice Está más fuera De la partida Que nada Ayuden Aquí La Lice Me quiere quitar En serio Esto Tonta ¿O qué le pasa? En su cara Bueno Que maten A la Super No nos importa Viene el Silas No tengo nada Ah Ten cuidado Voy a hacer esto Aquí está La Tristanita 600 La Tristanita Va a ir a matar Al Jhin Sí Y se murió El Jhin No le estamos Ayudando Porque el Jhin Es una peste Es la peste Viviente No creo que mate Al Reneto ¿No? No No Ni se le escapa Nada LOL Mató a Garen El Silas En serio No No me voy a ir a defender Porque el Silas Ya se fue Ven aquí La Estela Se fue para allá LOL Bueno ¿Qué está haciéndose Garen? A la Trinidad Bueno También es Pega Pero No tiene nada de defensa Así que no Les digo a mi equipo Que si pueden Me ayuden Arriba ¡Adiós! ¡Qué tan reúne! ¡Adiós! ¡Adiós! Lo siento si me he caído chicos Es porque los perros no se callan En serio Son una peste En serio Intentaré Porque tengo forrado el cuarto Tengo forrado el cuarto Para que sea un poquito Antisonoro Pero aún así Se escucha mucho Como sea Ya mató el Garen A la jungla Al mid Así que no tengo Ni un poquito de Preocupación Ni siquiera si viene la bot A la bot yo me la fundo Así que nada Vamos a hacernos esto Tengo el smite Le saco muchos niveles A la jungla Tengo muchísimos niveles A la jungla Así que nada Si quieren llevar uno De ustedes eso Está bien Voy a ir a ver Si está por aquí Un red Tengo flash Por si se complican las cosas Si viene el top Y el mid No Pues nada Vamos para acá A ver si hay algo No Se hizo toda la jungla La elige Bueno La Ah no La mid Tiro ¿Qué les pasa? Dejen a mi pobre Garen Que lo está haciendo demasiado bien Vámonos A robarle La jungla de arriba Que sé que está por aquí La elige Se ven Era un tanto obvio Ay no Me va a pegar Ay me hizo cosquillas No tengo resistencia mágica Pero la elige Está en la vez Así que nada ¿Para qué metiste ulti? Tanqué unas cuantas Golpes de torre Y ya Vamos a tirar esta torre No debería estar aquí un poquito Porque me puede venir la tristana Y me puede hundir la cara Pero bueno ¿El Renecto se murió contra el Silas? ¿Cómo? Lo vivió ¿No? Uno de los AD Carry más fuertes es Chi Pero tampoco es que me guste mucho Ostras Me voy porque si no me matan a mi también Maté a la A la super Pero bueno Da igual ¿Cómo tiene doble bufo? ¿Lo tenía el Renecto? ¿Ni lo mató él? Ok Da igual Vamos por delante Vamos en objetivos En torres En todo Vamos por delante Así que Esta partida ya la tengo ganada Si mi equipo No trollea Y empieza a morir mucho Que está empezando a morir El Renecto Y el Garen Pero bueno Si no muere tanto Como ellos la bot Estaremos bien Pero si empiezan a morir todos A lo tonto Ahí sí que se nos va a complicar Las cositas Vamos a hacernos El corazón helado Vamos a hacernos Dos Sentinelas Y vamos a empezarnos A hacer esto Esta build Que me estoy haciendo Chicos Es otra build Esa ulti Es una tontería La ulti de Lulu Simplemente funciona Cuando estás a melee Y stunea un poquito Te da vida Stunea y ya Todavía no tengo El smite Así que tampoco Tenemos que Llegar en Se está jugando un montón Está muerto Bueno Al menos también el Yasuo ¿Dónde estoy? ¿Por qué corro tan lento? Tengo las botas ¿No? No puedo meterme ahí De hecho Tengan cuidado Voy al dragón Vamos a poner un Sentry Tengo el Smite Que le gana El suyo De su jungla Claro Aquí hay un Sentry Así que no lo voy a poner Y van a venir todos Porque este dragón Es muy importante 680 A ver si nadie Se me pone en medio Y puedo smitearlo bien Aunque estén peleando Por allí Lo más importante Ahorita es el dragón Así que nada Ahora sí Matemos a todos A ver si el Nah Flaseó Está muerto ¿Lo alcanzas? No Te he metido smite Vámonos Aquí deberían de Estar pusheando ellos Ese Yasuo X Está tilteadísimo Tilteadísimo Chicos Aquí yo debería de estar Pusheando con ellos Están tres muertos Están tres muertos Solamente está Tristanita Así que nada Parece un bot Yasuo Yasuo Karen dale Dale, dale, dale Le das? A ver señora A ver señora Este me está tocando Mucho la moral Está pegando la Tristanita Pero como tengo el corazón Helado No me hace nada Por eso Es fundamental Hacerse buenas Builds Chicos Ver el equipo Que les llevan Ver quién va mejor Y todo eso Además del corazón Helado Siempre con Warwick Va muy bien ¿Por qué? Porque pues Además de que te da 20% de reducción De enfriamiento Te da mucha resistencia física Es muy bueno Ok Le flasheas Pues nada Vámonos 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 Ya Vámonos Vámonos Que salen todos Corran Corran Perfecto El Renekton Ahí puede saltar Así que Voy a hacerme Los Crux Y después me voy Iré de aquí Porque necesito Un poquito más de dinero Porque necesito Para este Si todavía no me alcanza Ni siquiera Para un objeto El Renekton Se está pasando De listo No voy a ir a ayudarlo Porque puede salir De ahí Bueno si no pelea Está peleando Quiero Al jungla Al jungla Te he visto De haberle dado A la de carry Tonti No tengo maná Así que Nada más puedo darle básicos Y lo mato Básico limpio Ah Bueno Están muertos dos Podríamos Derrotarlos No tengo nada De maná Así que Pero bueno Si Bet jungla O sea GG chicos Espero que les haya gustado Ya saben Like Compartan Suscríbanse Y déjenme en los comentarios Si quieren Que suba otro campeón Si no voy a estar subiendo Warwick Hasta que me canse Y yo nunca me canso de Warwick Así que nada Un abracito Y adiós chicos Estos chicos No me están pegando al nexo Toma Adiós Adiós chicos Adiós 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 Gracias por ver el video.